Música Marvin, gracias por estar dando un poco de tu tiempo libre hoy. Gracias por estar con nosotros desde Sambocric para el Mundo. ¿Cómo estás? Muy agradecido con Dios. Bonita oportunidad de compartir este lindo momento. Sabemos que vamos a una fiesta futbolera que es en Brasil y esperamos hacer una bonita labor. Música De entrada vos mencionaste tu pueblo, Sambocric, ¿recuerdas? Cuando hablo de mi pueblo me pega, no sé, hasta calofrío. ¿Estrañas? Sí, extraño mucho, mucho a mi pueblo. Amo a mi pueblo. Cuando llegaban los turistas a mi pueblo, yo era uno de los que siempre, era el primero que siempre le iba a bailar a los turistas. Es algo lindo que yo nunca lo voy a olvidar, mi raíz, este siempre lo voy a llevar en lo más profundo de mi corazón. Ahora estás a pocos días de tener esa oportunidad de hacer historia en el Mundial. ¿Hay nervios? Hasta los mejores jugadores del mundo, Messi, Cristiano, siempre sienten nervios. Y en lo personal, pues, nosotros vamos a disfrutar un momento soñado, un momento lindo. Yo creo que estamos en un grupo complicado, pero no imposible. Sabemos nosotros las capacidades que tenemos, nosotros vamos pensando en lo que va a ser Honduras y esperamos no ser la creación. Ya que mencionas a Messi y Cristiano, ustedes también, enfrentándose a Francia, tienen nombres grandes. ¿Cómo te sentís de jugar con nombres tan grandes? Sinceramente, yo creo que uno cuando ya está en un Mundial, pues, tener el fanático que sea, jugador favorito, eso se olvida. Porque desde chico uno siempre soñaba, de repente, pues, a jugar al lado de jugadores de mucha calidad, jugadores de mucha trayectoria. Y hoy en día, pues, estoy soñando mucho con este grupo. Estoy jugando, me tocaste el tema de Messi, y te estoy tocando, pues, el tema de jugadores tan importantes también que tenemos en la selección, como Bonilla y García, Mario Martínez, Carlos Costly. Es un sueño, es un sueño hecho realidad, jugar al par de todos estos muchachos. Yo creo que nosotros tenemos un bonito grupo, solo es de creer en nuestros talentos, en nuestra capacidad y podemos ser historia.